Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tú y yo, y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, y que me confirmó, que era rojo cabizuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores merengueres, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la salduga, Ecuador, Bill y Rubina, Uruguay con Paraguay, tembano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a las fiestas de los latinos, Y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabizuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores merengueres, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, Ay, el arroz con una bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores merengueres, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, Marquettoni, Vamos Guatemala, vamos Guatemala, la fiesta te espera, Chamaní, Caragua, el salvador se cuela, Lo viento desde Cuba, que el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera, Y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabizuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores merengueres, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, y me lo hacemos, y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, Vamos Guatemala, la fiesta te espera, Chamaní, Caragua, el salvador se cuela, Lo viento desde Cuba, que el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera, Y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabizuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores merengueres, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, y me lo hacemos, y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, Y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, ay, el arroz con habichuelas, Puerto Rico me lo regaló, Coricua, y las tamboras marangueras, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú, Más los parceros y las parceras, vamos, esta es la que hay papá, Dime los senos, Motín, ahora sí, Nadie no apagas de aquí, Ponen, Flow, 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 Chimpo, Tus dos, y mira como vos son, Motín, yo te lo dije, 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 Y saco para gozadera, Y saco para gozadera, Hoy a mí me lo confirmó, Y el arroz con habichuelas, Puerto Rico me lo regaló, Y las amores merengueres, Dominicano ya repito, El control de tu cuerpo y tu mente, Lo tengo yo. Ya queda bajo con el cuadro perpetuado, ¡Grace,